hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a mostrar mi configuración de semu para correr Zelda Breath of the Wild con el máximo rendimiento en este vídeo no nos vamos a enfocar en instalarlo ya esto ya en el canal tengo varios vídeos donde pueden ver cómo se instala desde cero tanto semu, semu hook y bueno la configuración en este caso les voy a mostrar solamente las opciones que yo tengo marcadas para correr este excelente juego y con el máximo rendimiento entonces comencemos bueno obviamente como todo lo primero es irnos a las opciones generales configuración general y van a marcar las opciones tal cual las tengo yo la primera pestaña general pueden marcar estas opciones aquí no hay mayor ciencia en gráficos nos vamos a habilitar la API Vulkan y vamos a asegurarnos de que nos detecte nuestra gráfica ya sea Nvidia o AMD en dado caso de que por alguna razón no se las detecte o les marque alguna gráfica diferente pueden tener ahí alguna incompatibilidad con Vulkan puede ser que su gráfica ya sea bastante antigua o no sea compatible con Vulkan entonces pues les puede penalizar el rendimiento entonces siempre nos debe de detectar nuestra gráfica la que tenemos vamos a habilitar sombradoras precompiladas automático y aquí en B-Sync vamos a habilitar la opción de Match esta opción es experimental todavía pero les recomiendo que la habilite y vamos a marcar esta casilla de Async Shader Compile vamos a habilitar en filtro bilineal y bilineal y conservar relación de aspecto en audio son las opciones que ya vienen por default en SEMU en caso de que ustedes les marque Direct Sound van a marcar X-Audio 2 lo demás lo podemos dejar tal cual está como yo lo tengo superposición yo la única que tengo aquí habilitada es la de compilador de sombreadores y en el centro inferior esto simplemente es para que nos muestre ahí un texto bueno una indicación de cuando está compilando los sombreadores si ustedes no lo quieren ver lo pueden deshabilitar esto nada más sirve porque regularmente cuando entramos a zonas nuevas el juego empieza a compilar los shaders baja un poquito el rendimiento entonces si no lo tienen habilitado ustedes van a sentir que ahí pasa algo malo pero simplemente es que está compilando el emulador los shaders si quieren lo pueden habilitar si no no cuenta y depuración no hay ningún problema lo podemos dejar tal cual está aquí no le tenemos que mover nada no es que tengamos ya las opciones indicadas podemos cerrar esta ventana después nos vamos a ir a cpu afinidad y todos los cores lógicos nos vamos a ir a depurar custom timer y vamos a dejarlo tal cual lo tengo SEMU default y 1x de velocidad y en mm timer en system default y hasta ahí vamos a dejar habilitar la opción de usar SEMU hook como les comento esto ya cuando lo tienen configurado la primera vez también se descarga uno el SEMU hook entonces bueno ustedes ya lo deberían de tener que no debería de haber mayor problema más que habilitarlo lo que sigue sería irnos al juego clic derecho editar perfil de juego y lo vamos a dejar tal cual lo tengo yo vamos a marcar cargar bibliotecas compartidas en cpu modo multicore y en quantum de ejecución de su proceso lo vamos a dejar en 4500 ciclos gráficos también aquí ya se habilitó que por cada juego podamos seleccionar el api ya sea vulcan o open gl vamos a dejar habilitado vulcan y en multiplicación precisa de sombreadores le vamos a poner en verdadero mando obviamente ya tenemos nosotros previamente configurar nuestro mando o teclado depende cómo jueguen aquí ya nada más simplemente lo seleccionamos nos vamos a ir ahora a clic derecho de nuevo en el juego y editar paquetes gráficos aquí nos vamos a ir a la parte inferior y le vamos a descargar a descargar los últimos paquetes gráficos vamos a ver si tenemos nuevos paquetes a mí me dice que hay una actualización le voy a dar que sí para que los descargue y los instale solamente esperamos un momento y ya una vez que ya está instalado nos vamos a ir a habilitar las siguientes opciones vamos a habilitar gráficos vamos a poner el aspect ratio regularmente es 16 9 default la resolución 1920 1080 esto aquí también depende de su gráfica si tienen una 1080 como yo ti porque hay la 1080 normal con 2 gb yo tengo la de 4 gb pueden dejarlo en full hd de ahí para arriba cualquier gráfica que sea mejor es su equivalente también en amd pueden dejar mil 1920 x 1080 full hd tienen la 1050 por ejemplo la de 2 gb ya hay si les recomiendo que le bajen incluso hasta los 1280 x 720 dependiendo ahí su gráfica y ya obviamente también si tienen gráficas mejores una 1080 y al de la serie rtx pues ya incluso pueden probar el 4k ya es cuestión de su gráfica pero también incluso con mi gráfica si quieren sacar el máximo 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 rendimiento tienen que dejarlo en la resolución base del juego que es 1280 x 720 con eso ya no van a tener pérdida van a sacar los máximos fps pero bueno mientras le pueden probar en full hd y si no si tienen bajo rendimiento pues tienen que bajar la resolución anti alasing le vamos a poner en ninguno eso también dependiendo de su gráfica entre mejor la tengan le pueden poner el normal entre mejor gráfica tengan le pueden dejar el normal mientras lo vamos a dejar en ninguno sombras también las vamos a dejar en bajas en 50 por ciento también dependiendo su gráfica tienen una gráfica mejor que la diga la 1050 le pueden poner en medio incluso en alto ya ultra y extremo ya no vemos gran diferencia y el rendimiento se penaliza bastante entonces mientras lo vamos a dejar en bajo y ahora vamos a ir a habilitar la opción de enancement vamos a dejarle en clarity en deshabilitado pero ustedes pueden probar también la opción recomendada eso ya depende si tienen bastante buen rendimiento pueden habilitarlo la recomendada mientras yo les recomiendo que lo dejen en la default depop fill lo vamos a habilitar reflexión en normal y filtro anisotrópico lo vamos a dejar en bajo aquí también dependiendo su gráfica pueden dejarlo pueden ir probando diferentes pero yo les recomiendo dejarlo en bajo para sacar el máximo máximo rendimiento como les comento estamos en equipos de gama media baja nos vamos a ir a work around y vamos a habilitar las siguientes opciones tal cual yo las tengo aquí lo único que va a cambiar dependiendo su gráfica va a ser aquí si tienen una md van a seleccionar las de md y si tienen envidia van a seleccionar las de envidia las demás las pueden habilitar no importan no importando si tienen amd o envidia van a seleccionar tal cual las tengo yo ahora nos vamos a ir a mods y vamos a habilitar fps más más y vamos a seleccionar avanzado regularmente viene normal vamos a seleccionar en avanzado y van a habilitar las opciones tal cual las tengo yo frame limit en 60 fps en menú cursor en enable lo vamos a dejar en 72 fps es la opción recomendada y después static mode lo vamos a deshabilitar en la default en frame le vamos a dejar igual en default fense type en default bueno fense type perdón mi inglés en default lo vamos a dejar vamos a habilitar la de extend memory que nos va a agregar 2 gigas de ram emulada para un mejor rendimiento vamos a habilitar draw distance aquí también dependiendo de su gráfica yo desgraciadamente ya le tengo que poner en bajo regularmente viene en medio aquí lo pueden habilitar dependiendo de su gráfica entre más antiguo entre más sencillas a su gráfica obviamente nos tenemos que ir para abajo o dejarlo en medio y ya obviamente gráficas mejores podemos probar y aumentarlo mientras yo les recomiendo que lo dejen en bajo no cambia mucho lo que vemos a la lejanía en el juego la verdad es que se mantiene bastante bien y en lo de árboles brush landscape todo esto lo podemos también poner en bajo y de igual forma como les comento dependiendo su gráfica podemos bajarlo más o subirlo más en textura lo vamos a dejar en default entonces la calidad de las texturas también podemos probarlo a bajarlo pero aunque le bajamos este poco la verdad que ahí sí el juego se ve bastante mal les recomiendo que lo dejen en normal y si tienen gráficas mejores también pueden probar a aumentarlo pero básicamente aquí es dejarlo en normal no hay mayor problema básicamente estas serían todas las configuraciones en los paquetes gráficos básicamente con esto ya tenemos configurado el emulador y el juego para correr a la perfección ya por último quedan algunas opciones del equipo vamos a irnos aquí al menú inicio vamos a dar clic derecho vamos a irnos a opciones de energía esperamos a que abra vamos a ir a configuraciones de adicional de energía esperamos a que abra aquí la ventanita y vamos a habilitar la opción que tengamos de máximo rendimiento alto rendimiento la opción que su equipo les muestre en caso de que nada más tengan la equilibrada pues la equilibrada si no la que sea de máximo rendimiento vamos a habilitarlo le podemos cerrar esto esto y por último nos vamos a ir de nuevo a menú inicio clic derecho y nos vamos a ir al sistema nos vamos a ir aquí a configuración avanzada del sistema vamos a cerrar esto y aquí nos vamos a ir a rendimiento configuración nos vamos a ir a opciones avanzadas y nos vamos a ir a memoria virtual le damos en cambiar aquí regularmente tenemos habilitada esta opción de administrar automáticamente así que la vamos a desmarcar vamos a seleccionar en caso de tener varios discos duros vamos a seleccionar nuestro disco duro más rápido en este caso mi unidad C es un SSD la voy a marcar y voy a marcar aquí tamaño personalizado en inicio y en máximo lo voy a dejar en 10.000 le voy a dar en establecer y la primera vez que hagamos esto el equipo nos va a pedir que lo reiniciemos así que lo tenemos que reiniciar para que los cambios surtan efecto una vez que le damos a establecer le damos a aceptar aceptar y aceptar con esto básicamente ya tenemos configurado el emulador ahorita en pantalla también les voy a dejar ah no perdón ya se me estaba olvidando un punto importante nos vamos a ir igual a las opciones del panel de control de NVIDIA perdón ya me estaba saltando esa parte importante en el escritorio obviamente le damos clic derecho y le damos panel de control de NVIDIA si no les aparece aquí se pueden ir aquí a la barra de tareas en el icono de NVIDIA de igual forma clic derecho y panel de control de NVIDIA eso me estaba pasando esta opción una disculpa esperamos aquí a que cargue el panel de control nos vamos a ir a controlar la configuración 3D si no les aparece esta opción nos vamos a ajustar la configuración de la imagen seleccionamos la segunda opción y le damos ir allá nos vamos a ir aquí a la segunda pestaña configuración de programa y vamos a esperar aquí a que cargue la opción regularmente cuando abrimos SEMU o bueno el programa que vayamos aquí a modificar ya nos aparece aquí seleccionado si no desplegamos la lista y lo buscamos en dado caso que no nos aparezca aquí nos vamos a ir a darle en agregar y esperamos aquí a que cargue la lista está un poco lento el panel también aquí lo vamos a buscar en la lista aquí aparece como Wii U Emulator lo seleccionamos y le damos agregar programa seleccionado y si no le tenemos que dar en examinar y ahí desplazarnos a la ruta donde esté nuestro emulador ya una vez que estemos en la ruta seleccionamos SEMU.exe le damos en abrir y le damos en agregar ya una vez que esté aquí agregado le vamos a dar en dado que tengan ustedes dos gráficas yo aquí tengo la gráfica integrada de Intel y obviamente mi gráfica dedicada nos vamos a ir aquí a la segunda opción les va a aparecer solo en dado caso que tengan dos gráficas les va a aparecer esta opción si nada más tienen una no les va a aparecer entonces en dado caso le vamos a dar procesador Nvidia de alto rendimiento y vamos a habilitarle el buffer triple y vamos a habilitar optimización enlazada simplemente esas dos opciones las vamos a activar le vamos a dar en aplicar esperamos a que aplique los cambios y listo podemos cerrar el panel de control aquí esperamos un momento a que aplique los cambios una vez que lo hacen podemos cerrar el panel de control aquí en pantalla les voy a dejar la imagen del panel de control para las configuraciones de AMD ya para que ustedes lo tengan también ahí en pantalla y les funcione mejor el emulador pues ya básicamente con esto ya tenemos todo listo en un momento les voy a enseñar como corre el juego para que vean el rendimiento en mi equipo y ya ustedes también comprueben en su equipo que tal les corre un momento regreso bueno ya estamos aquí dentro del juego estamos en una de las zonas más pesadas el castillo aquí regularmente siempre vamos a tener una bajada de FPS probablemente se mantiene entre 45-55 FPS dependiendo la zona en la que estemos vamos a estar aquí contra un guardián rápido les voy a enseñar varias zonas rápido nada más para que no se haga tan largo el video y vean que tal es el rendimiento del juego como todo dependiendo de su equipo van a tener más o menos FPS ya déjenme en sus comentarios que tal les funciona la configuración vámonos rápido a otra zona para que vayamos viendo ahí el rendimiento del juego vamos a la zona ahorita central de Hyrule veamos que tal responde ahí les comento las configuraciones que yo les manejo son las que a mí me han dado grandes resultados en mi equipo ya dependiendo sus componentes del suyo su gráfica, su procesador, RAM, todos esos detalles déjenme en los comentarios que tal les funciona si les funcionó bien, si les funcionó mal y tal vez podamos irle dando solución como pueden ver aquí pues ya se mantiene un poquito mejor 60 FPS, 55 girando la cámara no hay ningún problema por último vamos a otra zona donde hay un centaleón dependiendo las zonas obviamente si estamos peleando contra alguna bestia divina contra Ganon los centaleones normalmente los enemigos más pesados son los que le penalizan un poco al juego pero bueno, eso también depende de nuestro equipo entre mejor tengamos pues menos bajada de FPS vamos a tener como les comento esta configuración está pensada para equipos de gama media baja a día de hoy pues mi equipo si un Core i7-7700 y 6 GB de RAM DDR4 y una GTX 1050 Ti de 4 GB pues ya es un gama media ya tirándola abajo dependiendo del juego y sobre todo en estos emuladores tanto Zemu como Yuzu pues se ven muy penalizados no sé los desarrolladores si de pronto pues también tienen grandes equipos están pensando en desarrollo pues en sus equipos en sus gráficas poco a poco va pidiendo también mejores componentes no mayores requisitos pero sí mejores componentes tal vez nuevas tecnologías también entonces pues dependiendo lo que los desarrolladores quieran pues puede que en nuestro equipo nos vaya mejor nos vaya peor ya déjenme en los comentarios que tal les funciona y pues básicamente esto sería todo por este video denle like suscríbanse por favor no les cuesta nada darle ahí al botoncito les quita un segundo simplemente suscribirse y no pasa nada bueno déjenme sus comentarios y nos estamos viendo en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!